Estamos reclamando por trabajo, ¿sí? Hay escuelas que tienen cargos desocupados como para que nosotros podamos cubrirlo. En mi caso estoy en la primera lista, o sea, en caso de haber asamblea inmediatamente tengo que conseguir trabajo. Le dediqué una vida a la docencia, porque yo no tengo dos, tres años. Yo ya tengo más de 20 años en la docencia. Estaría en este momento en condiciones de jubilarme si el sistema no estuviese tan mal organizado. Porque de tantos años yo vi que hay mala organización. No se puede titularizar a un docente que recién comienza su carrera, ¿sí? Con bajo puntaje, como ha sucedido en la provincia. ¿Dónde queda el mérito de uno? Todos nos capacitamos y queremos llegar a titularizarnos. Tratamos de cumplir lo mejor que podemos y entregar todo lo que podemos adentro de un aula, adentro de una escuela. Para que llegado el momento nos jubilemos y vayamos a descansar. Y sin embargo, no nos dan el único derecho que pedimos es el derecho a trabajar. Yo lo que quiero es trabajar. El año pasado se suspendieron las asambleas con cargos pedidos, entiendo, por la pandemia. Soy una persona que gozo de muy buena salud. No tengo problema de ir a trabajar donde sea. Pero ¿le parece a usted que después de 20 años yo siga siendo suplente? Y un chico que empezó en 3 años porque fue amigo de él o porque le tocó un cargo de interino. Quedó titular con 16 de puntaje. ¿Cómo nace la idea de agruparse, de manifestarse de estos docentes autoconvocados? Nace la idea por la necesidad de supervivencia. Porque se imagina que todos estamos en muy malas condiciones después de un año sin trabajo y algunos más de un año. Porque en el Estado los docentes que están inscribiéndose hace más de 6, 7 años por ahí, que nunca tuvieron la oportunidad de trabajar. Gente que se recibió conmigo tampoco nunca tuvo la oportunidad de trabajar. Porque los que están arriba van cambiando sus cargos. Eso se hizo por decreto. Ya sé que no se puede derogar. Pero están especulando y todos tienen derecho a trabajar. ¿Cuántos son los docentes que están en esta situación o que usted conoce? Se calcula por dichos del gobernador. Porque el gobernador se preocupó por este tema. No sé por qué se silenció luego. Pero él sí estaba preocupado por este tema. Según los dichos de ellos, era como 8.000 personas en esta condición. Personas recibidas pero que no pueden trabajar por el momento. Catamarqueños nacidos en la provincia.